Hola a todos, ¿cómo les va? Qué placer saludarlos. Estamos aquí en el predio de Ezeiza, sí, detrás mío está el predio de Ezeiza. Me voy a correr para que vean allá uno de los módulos que tiene el predio de Ezeiza, donde el plantel se entrenó más temprano, obviamente, con luz solar, pensando en lo que será el duelo frente a Godecruz, pautado para el día 22 de junio en Mendoza, seguramente con visitantes. La novedad de la práctica de hoy es que Nicolás Figal se entrenó con normalidad. El central trabajó a la par de sus compañeros y estuvo al 100%. Probablemente de aquí al fin de semana también se vayan sumando, como les conté ayer, el Changuito Ceballos, Agustín Sández, seguramente Martín Payero, entre otros, ya empiecen a trabajar con normalidad, pensando en los próximos compromisos. En horas se va a confirmar, a más tardar mañana, cuando se firme el contrato, se va a oficializar el partido de despedida de Juan Romariquelme, y aparte del partido de despedida de Juan Romariquelme, también se va a comunicar cómo se venderán las entradas. Recordemos que Boca estuvo libre el domingo, libre el lunes, y hoy por la tarde volvió al trabajo. Pensando en lo que será el partido contra Goy Cruz, Almirón va a recuperar a varios jugadores, va a poder recuperar a varios futbolistas. Hay un rumor instalado que habla sobre el futuro de Alan Varela. Cuentan que el Porto de Portugal quiere comprar a Alan Varela. Para que se vaya a Alan Varela, la oferta tiene que ser muy cercana a los 15 millones de dólares, 15 millones de dólares, que indica su cláusula de rescisión. Algo parecido pasó con Luis Vázquez cuando vino el Anderlecht de Bélgica. Por lo que tiene que llegar una muy buena oferta para que se vaya a Alan Varela. ¿Qué pasará con Martín Pallero? ¿Se quedará en Boca después del 30 de junio? Yo lo veo muy difícil. Para mí, son los últimos días de Martín Pallero como jugador de Boca, si no es que aparece una renegociación con el club de Inglaterra para que el futbolista siga en Boca. Por lo pautado, lo firmado, 6 millones de euros por el 100% del pase para que se quede en Boca después del 30 de junio, lo veo prácticamente imposible. Por lo que todo indica que Martín Pallero está viviendo sus últimos días, semanas, con la camiseta de Boca Juniors. El plantel volverá a trabajar este miércoles, el jueves, viernes, seguramente también el sábado, libre el domingo, después empieza la semana para proyectar el viaje a Mendoza. En el Maminas Argentinas, Boca visita a Gode Cruz por la Liga Profesional Argentina. Bueno, cuídense mucho, que tengan buena jornada y gracias por ser parte de mi canal de YouTube.